y bueno chicos hola que tal tenemos acá un nuevo contenido llamado cinta perdida que fue agregado con este nuevo update el día de hoy a ver hay gente que cree que esto acá podría ser una especie de adelanto no una especie de preámbulo al payday 3 como una forma de adentrarnos dentro del lore del próximo juego entonces a ver esto acá serían pues cuatro cintas o mejor dicho cuatro trabajos de los cuales el primero ya está disponible para poder jugarlo y los siguientes aparecerán en los próximos meses seguramente a ver esto acá dice malo para los negocios tenemos que empezar el trabajo y tenemos que cumplir los objetivos en este caso tenemos que encontrar dos tarjetas especiales para poder abrir la caja fuerte perdida y luego tenemos que robar una grabación que está adentro entonces en este vídeo voy a mostrarles todas las locaciones posibles de las tarjetas así como también las ubicaciones posibles de la caja fuerte bueno básicamente el atraco no es un atraco nuevo sino simplemente es el atraco shadow raids o incursión sombra tenemos que hacerlo obviamente todo en sigilo pero en este caso no es obligatorio que acabe en la misión simplemente basta con encontrar las dos tarjetas la caja fuerte coger la grabación y si gustan pueden salirse de la partida ningún problema aquí en la parte inferior podemos inclusive elegir la dificultad para esta misión ustedes pueden elegir cualquier dificultad eso realidad no interesa lo que importa es conseguir la grabación nada más así que bueno en primer lugar veamos las ubicaciones posibles de las tarjetas a ver son dos tarjetas que aparecerán dentro del mapa ojo únicamente dos tarjetas aparecerán en diferentes lugares así que bueno la primera ubicación podría ser esta en este lugar fíjense aquí está ahí puede ver que tiene un diseño bastante peculiar muy bien entonces otra posible ubicación podría ser en este lugar tenemos que aquí subir un poquito acá en estas cajas si es que pueden ok aquí también se gusta pueden saltar no sé como quieran pero la cosa es que tienen que contar la tarjeta que está encima de estas cajas ahí está a ver otra posible ubicación también podría ser aquí en la alcantarilla que está aquí cerca de la entrada aquí tenemos que tener a la mano si gusta una termita también podría ser en caso que haga falta y pueden ver qué apareció acá dentro de la llanta a ver otra posible ubicación también podría ser aquí en la parte superior tenemos que subir por acá donde está la azotea del almacén de los murky water va a aparecer justamente en este lugar chicos atrás de esta escalera aquí justamente en este borde ahí está y también otra posible ubicación podría ser por este lado tenemos que tirarnos por acá encima de este container aquí aparecerá otra tarjeta ahí está y también otra posible ubicación podría ser aquí dentro de este pequeño almacén aquí está la tarjeta como pueden ver a ver cajas fuertes que podrían aparecer en el mapa únicamente va a aparecer una caja fuerte en el mapa pero pueden aparecer en diferentes ubicaciones una de las cuales podría ser aquí en este lugar o también podría aparecer aquí afuera en la parte donde están los patios del almacén ahí está y la otra ubicación podría ser en este lugar chicos miren aquí junto a esta escalera aparecerá la caja fuerte bueno en este caso ya tengo las tarjetas voy a colocarlas de una vez colocamos la primera la segunda y dvdme chicos tenemos acá ya las cintas que podemos ya robar ahí está y ahora ya si gustan pueden continuar la misión o si gustan también pueden salirse de la partida sin ningún problema y ahora sí ya podemos entrar acá al menú otra vez al menú de cintas perdidas y aquí si gustan pueden escuchar la grabación no aunque todavía no sea traducida pero seguramente más adelante le añadan subtítulos no quien sabe bueno nada más chicos espero que les haya servido este vídeo con la guía para las cintas perdidas número 1 y así más me despido nos veremos entonces hasta la próxima y como siempre de ptm chicos adiós